Hielito es nuestro amigo y es muy humano, Juanil lo hizo de nieve y despertó, él es redondo y frío, pero su corazón nos da mucho calor. Hielito nos alegra y nos acompaña, no exige nada a cambio, salvo amistad, da sentido a la vida y el que o el invierno más parece distraigo. Nunca te vayas, da sentido a la vida y el que o el invierno más parece distraigo. Nunca te vayas, nunca nos dejes, nunca te vayas, nunca nos dejes, Hielito tú por siempre era el canal.